Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy StreetSchools, y para esta ocasión les traigo una comparación del mapa de Liberty City, entre los años 1998 y 2001, que es la época en la que transcurren GTA Liberty City Stories y GTA 3 respectivamente. Así como ya lo hice hace un buen tiempo con Vice City, aquí también les mostraré los principales cambios al mapeado, por lo que mejor empecemos de una vez. La parte de la ciudad que cambió más entre ambos juegos, sin dudas es por LAN, empezando por el club para adultos de Red Light District, que en Liberty City Stories pertenecía a JDU Tool, y era conocido bajo el nombre de, Paulis Bar, que pronto se puede encontrar en remodelación, y finalmente pasa a ser propiedad de Luigi, tomando el mismo aspecto que en GTA 3. El siguiente también es un cambio relacionado con la historia de Liberty City Stories, y es que el burdel conocido como, The Doll's House, el cual era propiedad de los Sindaco, solía estar ubicado en Hebrunhikes, y aunque inicialmente se encuentra en buen estado, en una misión tendremos que destruirlo explotando un auto, por lo que queda reducido a escombros, que fueron removidos para el año 2001, aunque lo curioso es que en GTA 3, se construyó otro edificio al lado de donde se ubicaba el burdel. El que sigue también hace parte de los cambios ambientales, aunque en este caso es para los dos juegos. En Liberty City Stories, este almacén pertenece a la familia Lyone, pero es destruido por las triadas, por lo que luego de dicha misión solo lo encontraremos como escombros. En GTA 3 se construyó otro almacén, el cual pertenece a las triadas, y que curiosamente el mismo Tony nos manda a hacer explotar con un camión de basura. Personalmente creo que esto nos deja evidenciar el avance gráfico del Liberty City Stories respecto a GTA 3. Por otro lado, es posible notar que para el año 1998 algunos apartamentos de Hebrunhikes todavía estaban en construcción, particularmente en donde recogemos a Misty en GTA 3, para llevarla al garaje de Joey. En general, el área alrededor está llena de elementos relacionados a la obra, y sin vegetación, a diferencia del 2001. Ahora vamos a una parte de Portland un tanto curiosa, que es donde se ubica el primer piso flanco de Tony, en el Liberty City Stories. En el 98 este lugar se veía normal, con un gran edificio ocupando la zona, y al meterse por el callejón se podía encontrar un garaje, pero en el GTA 3, todo lo que queda son escombros, y por supuesto que el garaje ya no existe. Además, la calle de al frente solía ser transitada, pero en el 2001 al estar llena de huecos fue cerrada. Este edificio en particular siempre me llamó la atención, por lo que en GTA 3 podías ingresar a él rompiendo los vidrios, para coger uno de los paquetes ocultos, pero en el 98 parece que estaba en venta, y se encontraba cubierto. Algo mínimo pero igual lo menciono, es que el Amunation cambió de imagen en esos 3 años. El gran mercado cercano al hospital, también cambió de dueño al parecer, porque en ambos juegos lo maneja una marca diferente. Algo similar pasa con este restaurante que queda cerca de los muelles, y es que para el año 1998 era propiedad de la franquicia Rusty Browns, que ya había aparecido en Vice City San Andreas, pero en el 2001 cambió de dueño y pasó a llamarse, Gris y Joes. Otra cosa que me parece interesante, es que varios de los almacenes del muelle, apenas estaban en construcción para el año 98, y bueno, también podría decirse que originalmente eran de color blanco, aunque se entiende que este cambio se debe a la retexturización. En los muelles hay otro detalle, y es que en Liberty City Stories hay otro buque en el lugar donde debería estar el barco del cartel colombiano que debemos destruir en GTA 3, en la misión, bombardea esa base, segundo acto. Aún así, parece que este mismo barco, en el 98 se podía encontrar hacia el fondo, y si no estoy mal, es allí donde transcurre la misión donde debemos eliminar a Vincenzo, y posteriormente, el minijuego conocido como Slash TV. Ahora tenemos uno de los cambios más grandes por los que pasó la ciudad entre ambos juegos, y es que en el 98 no existía el túnel que conecta a Portland con los otros dos distritos de la ciudad, sino que esta zona en ese entonces se utilizaba como una estación de ferries, que solo servía para ir a Stoughton Island y en sentido contrario, aunque realmente el túnel ya se encontraba en fases tempranas de construcción, lo que deriva en las protestas que vemos en el Liberty City Stories. Aquí podemos apreciar mejor el acceso al túnel desde Stoughton Island, con detalles que dejan ver que está iniciando la obra, y apenas están llevando a cabo las excavaciones. Ya para terminar con Portland y pasar completamente a Stoughton Island, faltaría por mencionar al Puente Callahan, que en el año 98 se encontraba bajo reparaciones, y la forma de cruzar de distrito era a través de rampas, mientras que al principio de GTA 3 este es destruido por una bomba, pero luego de cierta misión es reparado y ya queda completamente normal. Ahora pasamos a una de las diferencias más grandes en el mapeado, que a su vez es otro de los cambios ambientales del Liberty City Stories, y es que originalmente toda la zona conocida como Fort Stoughton, solía estar llena de apartamentos, negocios, edificios y demás, pero luego es Donald Love, el que le encarga a Tony de colocar unas bombas en la estación subterránea del metro, que terminará destruyendo toda esta parte de la ciudad, así que después de la misión todo es reducido a escombros, pero tres años después la mayoría fueron retirados, y ya se están iniciando nuevas construcciones, destacando el edificio Stoughton Plaza, que es el lugar donde Azuka nos dará ciertas misiones en GTA 3. Para 1998, Phil Cassidy creó su propio negocio de armas en Bedford Point, el cual funcionaba prácticamente igual que un ammunition, y estaba lleno de cajas de armas, pero tres años después ya no hay nada aquí dentro, aparte de un paquete oculto, pues se trasladó a una pequeña base militar ubicada en Rockford. Es más, dicha base militar ni siquiera existía tres años antes, pues la zona estaba ocupada por la estación de ferries de Stoughton Island. El ciber que se puede encontrar muy cerca del puente Callahan, tampoco estaba abierto al público en 1998, porque apenas lo estaban construyendo, pero ya habían colgado un anuncio sobre la futura inauguración del local. El casino de los Yakuza era conocido bajo otro nombre, que seguramente cambió a Kenji's Casino tres años después, porque su anterior dueño, que era Kazuki Kassen, muere a manos de Tony, y el casino pasa por un cambio de administración, para luego ser manejado por Kenji en GTA 3. También hay que mencionar que en la parte de arriba, que es donde transcurren la mayoría de cinemáticas de las misiones de Kenji en GTA 3, se encuentra vacía en el Liberty City Stories. Lo más factible es que Rockstar simplemente decidiera no colocarlo, ya que no se iba a usar, en vez de pensar que para el año 98 todavía no adaptaban esta parte del casino. En cuanto al estadio, parece ser que este se encontraba en remodelación, pues ya está terminada la estructura, aunque el detalle es que en el Liberty City Stories no cuenta con el interior, muy probablemente porque fue removido al momento de descartar los vehículos aéreos, ya que no podríamos verlo de forma natural, al igual que los techos de algunos edificios. Y para terminar con Staunton, no podía dejar de mencionar al easter egg de la pared, que está detrás del estacionamiento del Liberty Tree. Fue visto por primera vez en GTA 3, donde el cartel decía que no se supone que deberíamos ser capaces de llegar hasta allí, pero en el Liberty City Stories pusieron otro mensaje, que dice, no te cansas de este callejón, ¿verdad? Esto hablando de la versión de PS2, ya que en PSP el mensaje es diferente también. Probablemente lo que menos cambia es Costa de Bale, porque es más o menos igual en ambos juegos, salvo por este pequeño detalle del puente de Zedar Grove, el cual está roto en el lateral derecho en el 98. Esta seguramente fue una ayuda que los desarrolladores pusieron, para que pudiéramos tirarnos hacia el otro lado fácilmente, sin tener que dar más vueltas como en GTA 3. Y finalmente, la diferencia más grande en esta parte del mapa, se trata del túnel que atraviesa una gran parte de la zona norte de Costa de Bale, ya que en Liberty City Stories es accesible, pero en GTA 3 fue bloqueado. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita en caso de que aún no lo hayan hecho. Nos vemos pronto con más.